De gajos, paneles, rombos, de piel y material sintético se confeccionan los balones que dan vida al deporte más hermoso del mundo. Don Alejandro Trujillo ostenta una colección de más de 400 balones adquiridos a lo largo de su vida. El Telstar, Los Tango, El Azteca, Etrusco, Kestra, El Tricolore, El Fener Nova, Team Gais y hasta El Yabulani son parte de su colección. Su colección inició con la llegada del fútbol a Puebla. Con la inauguración del parque, mirador un regalo de la presidenta Eva Perón de Argentina llegó a las manos del entonces presidente de la franja, Joaquín Díaz. Con el tiempo, ese obsequio se convertiría en el primer balón de Don Alejandro Trujillo. En una ocasión, cuando se inauguró el mirador, el Puebla, vinieron cinco argentinos. Y en ese entonces, Eva Perón, como agradecimiento de que se le había tratado bien a esos cinco argentinos, mandó un balón y se le quedó al señor Joaquín Díaz. Con el tiempo yo le veía y le veía y un día él me dijo, llévate ese balón. Sin embargo, este balón no es el más antiguo de su colección. Este honor corresponde a este modelo marrón de 12 paneles, utilizado en la década de los 30 y el cual era inflado y cosido cada vez que se utilizaba. Pero este balón se inflaba hasta con la boca. Se doblaba el pitón, se le ponía liga, se metía y luego la correa esa se cosía con una aguja de área. Las nuevas tecnologías han permitido mejorar la velocidad, impermeabilidad, presión y diseño de los balones. Sin embargo, para don Alejandro, los balones de piel siempre serán los mejores. La piel no tiene comparación con un balón, menos con el actual, que es de plástico, gajos pegados. No hay como un balón bien cosido y de piel. El sonido, lo áspero de la piel no tiene comparación con el plástico. Además que el plástico, ahora que se usa, pues con el frío y el calor se parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!